Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal y en este nuevo tutorial les voy a mostrar cómo recuperar la cuenta de TikTok sin contraseña y sin número telefónico. Vamos a ir a nuestra aplicación de TikTok y una vez que estamos en la página de inicio de TikTok vamos a buscar el perfil que necesitamos recuperar. Allí vamos a poner en mi caso Emanuel, en mi caso el mío sería Emanuel Faria 548. Tocamos ahí y vamos a copiar ese nombre de usuario. Volvemos hacia atrás y nos vamos a ir a la parte inferior derecha. Aquí vamos a ir a las tres líneas que están en la parte superior derecha. Aquí vamos a ir a mi cuenta. Aquí vamos a presionar en inicio sesión y aquí colocamos el nombre de usuario. Como olvidamos la contraseña vamos a elegir número de teléfono. Aquí en el número de teléfono vamos a colocar un teléfono del que nosotros podamos tener acceso y presionamos enviar código. Aguardamos un momento y aquí introducimos una contraseña. Una vez que escribimos la contraseña le damos a siguiente. Y listo amigos. Ya se restableció nuestra contraseña y podemos ingresar a nuestro TikTok. Y esto es todo amigos. Si te gustó este video dale like. No te olvides de suscribirte y de dejar tus comentarios en la sección de abajo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en los próximos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!